En esta situación actual, ¿verdad?, pues está impactando mucho en el aspecto psicológico, ¿verdad?, porque como bien decía mi compañera, las clases en línea no se pueden sustituir con las presenciales, ¿verdad?, y no se puede comparar ya que presencialmente, ¿verdad?, pues está esa interacción con el alumno, el maestro. Estrés, ansiedad, frustración y depresión son las principales repercusiones que se manifiestan en los niños, maestros y padres de familia derivado a la pandemia por el coronavirus, que mantiene las clases de manera virtual. De acuerdo a las especialistas en psicología, el estar detrás de una computadora para muchos es complicado, porque a veces no comprenden la plataforma o se les va la señal del internet, y esas son situaciones que en ese momento causa estrés resolver. Son horas sentados frente a la pantalla de la computadora, ¿verdad?, es cansado, que no tienen el receso como tal en la escuela, ¿verdad?, lo tenían, esa interacción con sus compañeros, que les permitía más que nada que el aprendizaje fluyera. Entonces, también aquí otra parte, otro reto que se puede encontrar, pues es más que nada que no existe una guía como tal, ¿verdad?, no existe algo virtual que nos diga, de esta manera se va a aprender, de esta manera se va a llevar a cabo, y de hecho, ¿verdad?, se tuvo que, como quien dice, casi que improvisar, porque no se tenía algo planeado, ¿verdad?, era una situación que nadie esperaba y que pues desconocíamos, ¿verdad?, cómo se iba a estar trabajando en esta nueva modalidad. María de los Ángeles Bartolo Trejo, también licenciada en Psicología, menciona que incluso algunos padres, los que pueden, buscan clases para que el alumno se regularice, aunque esto no va a sustituir todo el ciclo escolar. Sin embargo, es un apoyo para que el niño siga avanzando, pero es más importante mantener una buena salud física y mental sin estrés, ya que el aprendizaje se puede regularizar más adelante. Desde un punto de vista psicológico, el modelo de resistencia al estrés de Madí podría aplicar en el contexto actual, ya que éste refiere a la habilidad personal para convertir situaciones adversarias en habilidades de crecimiento, principalmente la actitud positiva. Ante ello, las expertas en el tema sugieren algunas recomendaciones. Una sugerencia es que principalmente los papás tengan calma, que traten de entender a los niños y evitar que los niños estén expuestos a mucha información de lo que está sucediendo o estar siempre con ese tema de conversación y pues está de más que los niños estén enterados con la televisión o con noticias o con comentarios todos los días las estadísticas. Entonces, principalmente que el papá, los papás, mantengan la calma, la serenidad y les expliquen directamente qué es la situación que estamos viviendo todos. O sea, nada más mantenerla en general, lo que ya se sabe, los cuidados, eso sí, siempre estar reforzando los hábitos de higiene, pero en cuestión de noticias, pues evitarla. Y pues nada más como recomendación, ¿verdad? O como tips, una de las cosas es más que nada que pues principalmente tengan una buena iluminación, que estén en un ambiente libre de distractores, ¿verdad? Como es el teléfono, los ruidos de la tele, etcétera. Que les permita a los niños aprender, ¿verdad? Sin otra distracción. También controlar, ¿verdad? El acceso a otras páginas, porque pues a lo mejor mientras están en la clase, ¿verdad? Pueden abrir otra pestaña y pues no significa que están aprendiendo. Esa es otra situación. Y pues también el descanso, ¿verdad? Entonces, pues una sugerencia o algo que se podría sugerir para padres y alumnos, más que nada sería seguir esa rutina como si fueran a las clases presenciales, ¿verdad? De que se levantan temprano, se dan un baño, desayunan, se arreglan para ir a la escuela. Entonces, es lo mismo, ¿verdad? Seguirlo en casa para que no se pierda esa rutina, ¿verdad? Si estamos acostumbrados a hacer las tareas en las tardes, pues continuar con esa misma rutina.